¡Suscríbete al canal! ¡Galletas! ¡Nueces! Chocolate derretido. Vamos a esperar que se enfríe un poquito para agregar la mantequilla. Mantequilla a temperatura ambiente. Chocolate derretido con la mantequilla le vamos a agregar un poquito de ron. Y vamos a mezclar entonces el chocolate con las galletas y las nueces. ¡Suscríbete al canal! Pusimos papel plástico en la mesa y vamos a poner toda la mezcla acá para enrollarlo. Y así lo llevamos al freezer como un real salame. El salame de chocolate ya está listo y lo vamos a presentar como un verdadero salame. Vamos a dejarlo así, hacer acá un nudo y vamos a cortarlo. Recuerden siempre mantenerlo bien frío. Dejarlo en el freezer y vamos a cortar para mostrarles cómo queda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!